Bueno, ya restamos de regreso. Ya está con nosotros José de la Luz Martínez Romero, quien es el Director General de Planeación y Estadística en la Secretaría de Educación de Guanajuato, dependiente de la Subsecretaría de Planeación. Bueno, pues inicia el ciclo escolar, el regreso a clases. Bienvenido, José de la Luz. Y siempre es interesante conocer cómo se comporta Guanajuato, cómo nos comportamos frente a otras entidades, cómo es aquí la cobertura y cómo es el reto también para darle atención educativa a todo el universo de jóvenes y niños que están siendo atendidos, ¿no? Así es. Pues primero que nada agradecer el espacio. Reciben cordial salud de nuestro titular, el ingeniero Cevio Vega, nuestro Secretario de Educación de Guanajuato. Y pues realmente ya casi a inicio del ciclo escolar, el próximo lunes 21. El lunes muy temprano, ¿verdad? Así es. Regresen los embotellamientos también. Prepararnos porque obviamente se reactiva ya el sistema educativo. Se ha estado trabajando realmente esta parte de que estamos en receso. Implica que realmente seguimos y continuamos en labores en el sentido de venir trabajando todo el sistema de planeación para el inicio del ciclo escolar. ¿Cuántos alumnos son los que regresan a las aulas de preescolar hasta secundaria? Hasta media superior. Porque... Así es. Bueno, algunos ya empezaron, ¿verdad? Los que dependen de otros sistemas. Así es. Media superior. Algunos inician desde la semana pasada. Otros se integran a partir de este mismo lunes según el sistema que se tiene. Lo que es educación básica es vamos a recibir cerca de un millón 305 mil alumnos. Estos son los que refiere a preescolar, primaria y secundaria. En media superior serán cerca de 261 mil alumnos. Estamos ya todos de manera regular y en total vamos a esperar cerca del millón 600 mil en ese sentido que vamos a estar ya en el sistema educativo. Realmente, bueno, empezamos con muy buen dato. Incrementos en el tema de atención en preescolar. Seguimos en incremento todavía. Porque son las dos áreas críticas, son preescolar y preparatoria y bachillerato. Así es. Sí, afortunadamente, con todas las medidas que se han tomado aquí en gobierno del Estado, con ese reto que se ha tenido desde el inicio de la administración, pues hemos visto avances significativos. Y preescolar, que era un área de oportunidad, afortunadamente ya se está acercando a la buena cobertura. Estaríamos llegando casi al 77%. ¿Cuánto crecimos de un ciclo a otro en cobertura en preescolar? En preescolar el año pasado hubo un incremento significativo. Fueron cerca del 5%. Este año va a haber un 1% todavía más. ¿Frenó un poco? Sí, porque obviamente requiere de mucha más inversión en ese sentido. ¿Ahí estamos hablando de espacios públicos y privados? Públicos y privados, efectivamente. ¿Y en qué porcentaje se dividirán? Bueno, en lo que tiene que ver con preescolar estamos hablando de que... Para irnos en orden. Sí, así es. Cerca del 20% de los centros educativos son de sostenimiento privado. El 80% es público. Y el reto lo tenemos, por ejemplo, nada más en primero de preescolar. Que son los niños de tres años y, bueno, por ciertas situaciones que a veces complican la cobertura. Pero ese crecimiento ha sido paulatino. Ha venido creciendo durante toda la administración. Y ya nada más realmente queda el rato de los tres años. Porque en lo que tiene que ver con cuatro y cinco años, ya tenemos que hacer una cobertura total de estos niños. O sea, ¿por qué este fenómeno? Fenómeno, bueno, primero que nada... Los niños de cuatro o cinco años sí están yendo al preescolar. Así es, tres años... O sea, el problema es de los padres de familia que no los llevan a los tres años. Digamos que es de alguna manera sí determinante en cierto momento. Porque obviamente algunos padres creen que todavía están muy pequeños los niños para poderlos incorporar. Pero no es un tema de cobertura, de espacios, de capacidad, sino también de cultura general. Sí, efectivamente. La principal causa en su momento se está dando así. Porque obviamente también un niño de tres años requiere de mayores cuidados. Y requiere de que ya cuente con algunas habilidades para poder estar en la escuela. Y a partir de ese momento se le empiecen a desarrollar otras. Entonces, esa es la situación de por qué de repente se tiene un poco menos cobertura. Obviamente se dio prioridad también a consolidar segundos y terceros grados de preescolar. Y es ahí donde estamos teniendo ya casi el total de la cobertura. En medias superiores es el otro reto. Porque obviamente ahorita se complicó un poco más por la salida de una burbuja. Pero antes de llegar a medias superiores vamos con las buenas noticias de educación primaria y educación secundaria. Ahí estamos prácticamente con bandera blanca. Exactamente. De hecho, en primaria derivado de una situación de la edad que los niños empiezan a cursar. Sabemos que se adelantaron un poco. Por supuesto que un niño puede entrar cuando cumple los seis años. Pero si los tiene cumplidos en el mes de septiembre a diciembre se puede incorporar. Pues obviamente ya entra con una edad un poco menor. Pero así es como está en la misma ley. Y es por eso que nosotros tenemos ahorita una cobertura en primaria de un 105%. Que quiere decir que tenemos una pequeña cantidad un poco mayor al 100%. Obviamente con la cobertura derivado de estos niños que están un poco en una edad temprana en primaria. Es un tema estadístico de niños que teóricamente deberían estar en preescolar pero ya están en primaria. Están en primaria nada más por el tiempo en el que se inscribieron en su momento. Retos de cobertura, no de cobertura, de infraestructura quiso decir. ¿Cómo estamos ahí? En lo que tiene que ver nivel primaria y secundaria y preescolar de los que les comentaba. Tenemos toda la capacidad para poder atender. Realmente en esta inversión que ha hecho el gobierno del estado. Toda la inversión que se ha planteado por la misma de la Secretaría de Educación. Pues ahorita tenemos garantizada que todo niño cuenta con un espacio disponible para poder recibir la educación preescolar, primaria y secundaria. Contamos con los espacios suficientes. Media superior igual que es el nuevo reto. Y vamos en orden. ¿No detectan en ningún caso focos amarillos en el sentido de que colonias marginadas, polígonos de pobreza o zonas rurales, algunos niños no estén asistiendo a clases con la regularidad de vida en el caso de primaria, en el caso de secundaria? Sí los hay. De hecho sabemos que hay niños que de repente empiezan a dejar de asistir a la escuela. Y que no sería por problema del sistema educativo, sino problema familiar, problema de pobreza, de marginación. Efectivamente, así es lo comentaba. Sí sabemos que hay niños que están fuera de la escuela. Niños que de repente tienen su lugar asegurado. También contamos con un sistema de inscripción anticipada, que es el SIA, en el cual a todos los primeros grados se les asegura por la localidad donde viven que tengan un espacio en una escuela cercana o lo más cercana a su domicilio. Y con ello nosotros estamos de alguna manera facilitando la atención para estos niños, porque su lugar se les asegura desde la preinscripción. Y que esto empezamos a plantearlo desde el mes de octubre. Y lo concretamos en diciembre para que si hay algún grupo que sea necesario que se aperture por alguna zona de alta marginación. Se ve con tiempo. Así es planteando. Y es el momento en donde nosotros iniciamos nuestra planeación. Guanajuato es una de las entidades que tiene este proceso de preinscripción. En donde no nos esperamos hasta febrero y verificar ya a inicios del ciclo escolar. Si necesitamos algún servicio o no. Puesto que sabemos que la etapa de planeación y construcción de una escuela no se hace en dos meses. Y es por ello que desde el mes de octubre iniciamos nuestra planeación. Y aseguramos que todos estos nuevos espacios que se requieran se tengan al inicio del ciclo escolar. Esto ha funcionado bien. ¿Qué pasa cuando detectan? Bueno, entiendo que tú llevas las estadísticas y no tanto la política educativa. Pero ¿hay programas o protocolos cuando notas ausentismo en ciertas zonas? Sí. De hecho, tenemos políticas educativas, programas de apoyo a este fenómeno de la deserción o reprobación. ¿Esa la mantienes en los límites, no sé, estándar, normales? ¿No se dispara? Bueno, estamos en la estadística baja en ese sentido y contamos con un programa que se llama Quédate, aprende y continúa. En donde este programa cuando identifica que hay niños que empiezan a bajar su evolución académica, empiezan a recibir una atención, se les da una asesoría, se les da un acompañamiento y evita que empiecen a faltar a la escuela. Al igual, el mismo programa en su momento cuando detecta que algún niño ya dejó de asistir a la misma institución, se dispara, digamos, alguna alerta para que vayan y lo busquen y traten de reingresarlo al servicio. ¿Ocurre más en primaria, más en secundaria? En secundaria. Tenemos un porcentaje un poco mayor en secundaria, en primaria es menor, la deserción realmente está en menos del 1% en primaria y en secundaria es un poco más alta. Pero el 1% de un millón, pues no dejan ser 10 mil, ¿no? Así es, sí, pero les digo, y es menos del 1%, entonces no llega ni siquiera al 1%. Esa es parte de la política y donde aseguramos que tengamos, y también es otro de los fenómenos de lo que nos asegura que tengamos buenos indicadores en el tema de la cobertura. El pase de primaria a secundaria, ese paso de la muerte, ¿cómo nos va? O sea, la cantidad de niños que ingresan de primaria, ingresan a secundaria, ¿tenemos un 100% ahí? Eso es lo que nosotros tratamos de evitar, y también ahí, ese fenómeno en estadística le llamamos lo que es la exerción intercurricular, que es no nada más el primer grado de secundaria, de cuando pasamos de sexto a primero, sino a veces se nos empieza a dar desde los grados de segundo a tercero, de tercero a cuarto en nivel primaria, y en secundaria igual de primero a segundo, ¿no? Eso es lo que buscamos siempre evitar, y de hecho, tenemos en ese sentido, ya cuando hacemos el proceso de medición de la absorción, o sea, ¿qué quiere decir los niños que salieron de sexto, que fueron realmente a secundaria, tenemos arriba del 99% en absorción? O sea, ¿qué quiere decir que estamos atrayendo a todos los niños al siguiente nivel? Ahí puede ocurrir que haya gente que se traslade de Estado, que se traslade de domicilio, o que desea seguir su educación en otra parte, pero el 99%. Bueno, y ahora sí, pláticame del bachillerato, porque ese sí es otro paso de la muerte, de secundaria y bachillerato. Casi todos los pasos de nivel, o sea, se empieza a complicar ya más a partir de secundaria, o sea, hablamos de la dificultad de secundaria media superior y de media superior a superior. ¿Cuántos años tiene que se declaró el bachillerato como obligatorio? Empezó con la reforma educativa y se tiene hasta el 2018 para asegurar. Así es. ¿La reforma educativa de qué año? Bueno, era la obligación a partir del 2014 que empezó el reto como tal. O sea, llevamos tres años. Tres años. Falta uno más. Exacto. Y ahora sí, pláticame cómo vamos. Y ahí estamos ya en ese brinco, lo que tiene que ver con media superior, también derivada de la burbuja, que nosotros le llamamos así burbuja poblacional, por estos niños que fueron adelantados. Teníamos cerca de 20 mil niños que salían de secundaria de más y que van a entrar ahora a media superior en este año en particular. Y es por eso que también toda la planeación que se hizo en cuestiones de infraestructura, todos los nuevos planteles que en su momento se están abriendo, es para dar la atención a estos niños. El crecimiento que hemos tenido en cuanto a matrícula, al inicio de la administración empezamos con una cobertura de un 53%. El día de hoy. O sea, de 10 niños que salían de secundaria, 5, 5 y menos, o sea, casi menos de 6, digamos, se lograban inscribir en una preparatoria. 4, ¿no? Hablamos de dos indicadores diferentes. Uno es la absorción, que son los que salen de secundaria a los que entran a media superior. La cobertura la medimos en base a los niños que están en esa edad, y la población, los jóvenes que tenemos en esa edad, y que entran a estudiar. Entonces, si contamos con 100 mil jóvenes en edad ahorita de cursar preparatoria, hacemos el conteo de la estadística de cuántos están estudiando y en base a los sacamos la cobertura. Entonces, más bien de 100 niños que existía, con la edad para cursar la preparatoria, solamente 5 asistían a la misma. Y ahorita en estos momentos está llegando, y vamos, en la meta se plantea que estemos al 80%. También fue un gran reto, ¿eh? Y estamos llegando, en este ciclo escolar, a un 77%. ¿Ya están operando los nuevos planteles estos que se anunciaron el año pasado? ¿Qué tienen que ver con cuestiones marinas? ¿Cómo se dice? Son los CETAC, son estos centros federales, de cierta manera, que en su modelo educativo también tienen cierta flexibilidad. No quiere decir que todas las carreras son enfocadas a la parte del mar, sino que también son modelos flexibles que empiezan a tener esa adaptación a la situación o al entorno. ¿Ingresa a la primera generación a CETAC ahora? Así es, de hecho ya no. ¿Cuántos planteles son? Perdón, ya ahorita vamos a llegar a 13, a 13 planteles en ese sentido. Y el planteamiento... Pues ya es la segunda, se anunciaron este año. En este año anunciaron otros dos. Correcto. Y en este sentido, este crecimiento que se tuvo es porque también están ofreciendo carreras, no del mar, sino también tienen que ver con la parte de... Educación terminal a nivel bachillerato. Así es, exacto. Entonces, ese... ¿Qué tanto resultado han tenido, o sea, de demanda? Por algo le han apostado y se han hecho buenas gestiones por parte del gobierno del estado a través del mismo gobernador y del secretario y se aperturaron estos 13 servicios. O sea, somos una de las entidades con mayor número de servicios y para poderlos abrir, obviamente se hacen los estudios de factibilidad y justificación para que realmente tengan matrícula. No es un abrir un centro de trabajo por tenerlo ahí, sino que realmente se justificó y más por este crecimiento que tenemos. Y es inversión federal, además. Exacto. Bueno, es federal y después se convierte en estatal también. ¿Quién pega los nominados más? En el peso a peso. Empieza por la federación. Ah, muy bien. Y este incremento, pues afortunadamente nos da muy buenos resultados. Le comentaba que vamos a tener cerca de 261 mil alumnos. Esa que habla de una cobertura aproximada de un 77%. ¿En total en bachillerato? En bachillerato. Así es. Esto es en lo que tiene que ver con el tema de cobertura en los tres niveles. Y afortunadamente crecimiento en ellos, ¿no? ¿Y también se mide en estas estadísticas el aprovechamiento? El aprovechamiento. Sí. Creo que teníamos ahí en Guanajuato problemas cuando existía la prueba de enlace con algunas materias, ¿no? Va enfocada el aprovechamiento a dos temas. Uno es lo que tiene que ver con el lenguaje. Y el otro en el tema de matemáticas. En su inicio se empezó como enlace. A partir del 2015 iniciamos con la prueba Planea. Obviamente cuando se hace el cambio de prueba a prueba, pues de repente nuestros indicadores se modifican. Porque venían bajo una metodología y ahora, pues bueno, cambiaron hasta el tipo de preguntas o la forma en la que se hacían. Pero tuvimos un incremento de la primera etapa en la que se aplicó en la hace 2015. Tuvimos deficiencias en nivel primaria, no así en secundaria y en media superior. ¿En estas dos? En estas dos, así es. Pero el año pasado, la última evaluación que se... Los últimos resultados hubo incremento en los tres niveles. Tanto en nivel primaria, secundaria y media superior. ¿Se hicieron programas especiales para atender eso? Sí, se refuerzan. Porque realmente programas como tal ya existen. De hecho, la parte del lenguaje y escritura y la parte matemática forman parte del currículo. Entonces, en su momento este currículo ya las tiene consideradas, pero se hacen algunas estrategias, se generan dinámicas que se convierten en políticas y que también bajan para que se fortalezcan esas habilidades. Y se hicieron programas, en su momento se emitieron libros, se emitieron ciertas líneas para que se mejore el aprovechamiento. Y se vio reflejado en la última evaluación. Desafortunadamente, ya los indicadores que se establecen a nivel de la Secretaría de Educación Pública ya marcan que la evaluación va a ser cada tres años. Un año se va a evaluar, así es, anteriormente el láser a cada año. A partir del año pasado ya lo que se va a evaluar es un año primaria, el otro secundaria y posteriormente media superior. Muy bien. Bueno, entonces regresan a clases casi un millón y medio, un millón y cientos de mil alumnos el próximo lunes. Entonces, ¿qué previsiones tomar? ¿Qué indicaciones están ustedes dando a los maestros? ¿Cómo va a ser la logística? Así es, primero que nada. Ya son súper expertos en el tema. Ya estamos, afortunadamente, se generó, ya tiene tiempo que se tiene trabajando durante toda esta administración, en un sistema de gestión que nosotros le denominamos el CRE, que significa Compromiso, Responsabilidad y Efectividad en la escuela. Partimos de una planeación en donde tratamos y aseguramos que todas las escuelas al inicio del ciclo escolar cuenten con todas las condiciones de infraestructura, materiales, pedagógicas, de personal y que se dé el sistema educativo de calidad. Es por eso que toda esta fase de planeación es la que estamos llevando ahorita a cabo. Los calendarios escolares empezamos asegurando que realmente se cumplan. Vamos a tener ahorita para el inicio cerca de 500 escuelas que estarán llevando a cabo el calendario escolar de 185 días. Ah, porque ahora existe la doble modalidad. Exacto, pero que amplían su horario de atención o establecen algunas acciones al final del ciclo para asegurar que, por ejemplo, este tipo de indicadores como es el de deserción, como es el de aprovechamiento, se mejoren durante esos 15 días. Entonces, son las opciones que se establecen a través de la federación en la elección de los calendarios. La parte de los docentes, afortunadamente, también tuvimos una gran participación en la evaluación de maestros. ¿Cuándo se decide el ciclo, le dan intervención a los padres de familia o es una decisión de la escuela, del director? ¿Cómo se hace esto? No, el proceso viene bien especificado para que se elijan los calendarios. Primero que nada, debe de existir un consenso entre director y maestros. Posteriormente, plantearlo con los padres de familia y cuando se tiene la anuencia también de los padres de familia, se hace un protocolo de autorización con el supervisor y también a través de la misma delegación regional. Eso, una vez que pasa ese proceso, se autorizan y se quedan ya determinados la aplicación de esos calendarios y lo único que se hace posteriormente es dar seguimiento para asegurar que se cumplan las... ¿Cómo evalúan la aplicación el año pasado por primera vez de esta opción de escoger un calendario cada escuela? Tuvimos una menor participación, nuevamente, pero en la situación de la misma decisión hubo menor. Hablábamos de 214 escuelas, ahora hablamos de cerca de 500 escuelas y vimos los indicadores de estas 214. Afortunadamente, también son escuelas que implementaron ciertas acciones y que mejoraron indicadores en la parte de aprovechamiento y en la parte de evitar la deserción de los alumnos. Bueno, hermano, pues creo que nos queda un panorama muy completo. El licenciado José Laluz Martínez, director general de Planación y Estadística de la SEC, nos mantuvo con información de primera mano sobre las estadísticas del sector educativo en Guanajuato, sobre todo el básico. Algo que se nos quede, licenciado, que quieras comentar antes de terminar. Sí, el mensaje de los padres de familia, ¿no? Que realmente tomemos todas esas previsiones necesarias para el arranque. Sabemos que vamos a empezar con un poco de tráfico. Las famosas cuotas que todos los años decimos que no deben de pagarse, pero que persisten en muchos lados. Así es, también en eso les dejo el número 01800 que manejamos ahí en la Secretaría de Educación. Lo pueden verificar a través de nuestra página de www.c.guanajuato.gov.mx. Nadie puede condicionar la entrada de algún alumno, libros o materiales que en su momento se dan. Y si alguien está condicionando esas estaciones, les pedimos que por favor no lo informen y se le da seguimiento para evitar que se dé ese tipo de estaciones. No son obligatorias estas cuotas. Son a través de los mismos padres de familia que se definen en su momento. Y si hay alguna denuncia que se quiera hacer, lo pueden hacer al 01800, 890, 30, 80. O sea, si la sociedad de padres de familia acuerda una cuota, pero un padre de familia no está de acuerdo, ¿puede ser obligado? En su momento son acuerdos que entre la misma asociación de padres establecen. Y en estos consejos que en su momento determinan, hay veces que no les piden que sea el recurso como tal, sino que a lo mejor sea alguna acción que en su momento puedan apoyar. La idea es que realmente participen todos en esa gestión educativa que se tiene que dar, puesto que en el servicio educativo influimos todos, pero no son obligatorios. Muy bien, pues ahí están los mensajes, el teléfono, la página, para que todo el mundo esté pendiente y no se quede con ninguna queja. Hay también inspectores, hay delegaciones en siete municipios, ¿no? En los ocho. Ocho, en ocho regiones, mejor dicho. Así es. Ocho regiones, que están también en la página web, por cualquier duda, de la SEG, Secretaría de Educación de Guanajuato. Licenciado, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Nos teniste muy bien preparado, no dejaste sin contestar una sola pregunta. Licenciado José de la Luz Martínez Romero, es director general de Planeación y Estadística de la Subsecretaría de Planeación de la SEG en Guanajuato. Continuamos después de una pausa.